¡Adiós, amigas y amigas! ¡Qué bonito, qué bueno que están conmigo esta noche, mis invitados! ¡Chachos, de lujo! Pero, pero, tú eres una luz en el camino y nos vienes a aclarar cómo está la neta del planeta. Esta semana, ¿quién está in en el mundo de la farándula? En el mundo de la farándula, nada más y nada menos, está In Bono, el líder de la banda, YouTube. ¡Tú, no! ¡No, YouTube! ¡YouTube! ¡Eso! Ay, es que, mi Bono, ¿qué creen? ¿Qué? Queriendo tanto pedo que hay aquí político en México, se nos quería instalar aquí, que es que para resolverlo. Y yo te digo una cosa, mi Bono, preciosísimo tu concierto, preciosísima tu garra mecánica, preciosísimas tus intenciones políticas, pero no te necesitamos, mi vida, claro que no. Aquí tenemos personalidades preciosísimas de la farándula, que también están involucradas en la política. ¿Como quién, mis vidas? Pues como la chimolera de mi comadre Carmelita Salinas, la borracha de María Agna Pras, la trepadora de mi gaviotita, la naca de María Rojo. Y también tenemos a nuestra garra. ¿Quién? La señora Lilia Agarrón. Ay, pero, bueno, y out en el mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo, mi divinísimo, precioso Ricky Martin está out. Porque como buena madre de familia, acabando cada uno de los conciertos que dio aquí en México, salía corriendo chola pescada a amamantar a sus gemelitos y atender a su marido. Pero yo me acuerdo, Ricky, preciosísimo, de cuando esas épocas que estabas grabando la telenovela alcanzar una estrella a dos. Mi vida, adorabas, no tenías para el camión, te la pasabas en el talón, te metías hasta el dedo, mi vida, y te levantabas lo que te encontrabas en la zona rosa. Así que, qué bonitos tiempos, ¿verdad? Mi Ricky Besiotote, es donde quieras que esté. No, pero, pero, a ver, mejor díganos en la política quién estuvo hoy en esta semana. Ay, pues, y la verdad, ay, esos tres partidos preciosísimos tan bonitos que tenemos, el PRI, el PAN y el PRD, porque ya arrancaron sus campañas políticas para el Estado de México. ¿Y qué creen? Vamos a tener 45 días intoxicándonos con todas sus campañas y con todos sus panfletos y con toda la basura y la mierda que nos van a enjaretar. Y también, ¿qué creen? Algunos de estos tres partidos, cuando gane, va a estar in, in, hinchándose los bolsillos de dinero de todo lo que le van a chingar a mis pobres mexiquenses. Pero, ¿y entonces quién estuvo out esta semana? El presidente del fundillo, digo, del Fondo Monetario Internacional. El señor Dominique Strauss-Krushel. No, Strauss-Krushel. ¡Oiga, mira! Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, ay, porque lo andan acusando de querer abusar de una camarera de un hotel de Nueva York. La verdad, mi vida, Dominique, mi corazón, Dominique, ni que pobre me te va. Estás auténticamente fuera de tus cabales, mi vida, con tanto dinero. Y querer encamarte a una camarera musulmana de Guinea, mi vida. ¿Me hubieras echado un phone? ¿Un phone, mi vida? Yo por una módica suma te hago el trabajito con todo y calambre, corazón. Y no te hubieras metido en un tremendo pedicure, corazón de mi vida. ¿Y en los deportes? ¿Tú quién eres, mi latino? Te conozco. ¿Quién es este muchacho? Aníbal. ¡Aníbal! 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 ¡La pichiva de la vida! ¿Cómo estás? La latina exuberante Aníbal. ¿Qué querías saber? En los deportes. En los deportes, corazón. Esta semana estuvo In... ¡Ay, los equipaseaseos Morelia y Pumas que llegaron a la final! Lo único es que no se vayan a involucrar a los madrazos, mi vida. No, no. Porque eso anda de moda últimamente aquí en el fútbol nacional. Y yo nada más les digo una cosa. Yo adoro a mis prumas preciosísimos porque yo soy regresada de la carrera de física nuclear de la UNAM. Sí, no, sí, regresada. En esa sí que me regresaron, Horacio. Y les pido a todos los que están aquí en el estudio un... ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachun, cachun, rara! ¡Cachun, cachun, rara! ¡Goya! ¡Universidad! Pero, a ver, ¿qué no estudiaste ciencias políticas? Por eso de esas no me regresaron, mi vida, pero de física nuclear, sí. ¡Ah, ok! ¡Horra, perito! A ver, ¿qué me falta otra vez? ¡Ah, y ah! ¡Desa pendejate, mi vida! ¡Vamos aquí conmigo, conmigo! ¡Ah, José de Jesús Corona! Está out porque por andar de madreador lo dejaron out, o sea, fuera de la selección nacional, mi vida. Pero no se preocupe, mi selección, porque aquí tienen a su portera, Shasha, de lujo. Yo sí sé de paradones, mi vida, la verdad. Y si no me creen que sé pararla, pregúntenle a Carlos Reynoso. Oigan, y todavía mejor ahora sí cuénteme, ¿quién está out? Out y la moda. Ay, ahora sí, mi Ruperta preciosa de mi vida, ¿quién va a estar out? Pues nada más y nada menos que Manuel Mijares. No, él está ahí, Manuel Mijares. Manuel Mijares está in... ¿sabes por qué? Porque está instalado en los ochentas. De verdad que, bueno, toda la moda que trae su torerita, sus sombreras, pues todo es como de los ochentas, ¿sí o no? Claro. Y aparte también tiene cuerpazo como de ochenta mil kilos, mi hija, porque está muy gordo. Yo te doy un consejo, mi Manuel, de veras. Déjala cantar. Baja de peso, corazón, y ve con un brujo de catemaco a ver si te puede quitar la maldición de ochenta años de exalación por haberte casado con Lucerita. Bueno, pero ahora sí, ahora sí. Out. ¿Quién está out? Out nada más y nada menos que Kili Milingón. Kili Milingón. Kili Milingón. Ella está out porque de los quince mil que juntó, que fueron a su concierto, todos estaban out. O sea, fuera del clóset. Es que en todo el concierto no había ni un solo heterosexual que hubiera. Y les digo algo. ¿Qué? Que nos faltó decir a alguien que está out en el mundo de la fara. ¿Quién? Yo estoy out, o sea, la vero está out. ¿Por qué? Auténticamente agradecida con toda la gente de Nocturninos, de veras, bellototes a todos, muchas gracias. Y ahora sí, vengo después del corte, vengo después del corte, para estar junto a ti. ¡Volvemos!